Y, desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. El dolor crece a treinta minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, el dolor dos veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor dos veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás, jamás, tanto cariño doloroso, jamás tan cerca arremetió lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor. El corazón en su cajón dolor. La lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina. A diez máquinas, y crece con la res de Rousseau, con nuestras barbas. Crece en mal por razones que ignoramos. Y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento, posiciones. Da función en que el humor acoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y esta oreja oída. Y esta oreja da nueve campanadas a la hora del rayo. Y nueve carcajadas a la hora del trigo. Y nueve sones hembras a la hora del llanto. Y nueve cánticos a la hora del hambre. Y nueve truenos. Y nueve látigos. Menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil. Y nos aloca en los cinemas. Nos clava en los gramófonos. Nos desclava en los lechos. Cae perpendicularmente a nuestros boletos. A nuestras cartas. Y es muy grave sufrir. Puede uno orar. Puede uno orar. Puede uno orar. Pues de resultas. Del dolor. Hay algunos que nacen. Otros crecen. Otros mueren. Y otros que nacen. Y no mueren. Otros que sin haber nacido. Mueren. Y otros. Que no nacen ni mueren. Son los más Y también de resultas Del sufrimiento Estoy triste hasta la cabeza Y más triste hasta el tobillo De ver al pan Crucificado Al nabo Ensangrentado Llorando a la cebolla Al cereal en general Harina A la sal Hecha polvo Al agua Huyendo Al vino Con ese homo Tan válida la nieve Al sol Tan ardio Como hermanos humanos No deciros Que ya no puedo Y ya no puedo Con tanto cajón Tanto minuto Tanta lagartija Y tanta inversión Tanto lejos Y tanta sed De sed Señor ministro De salud ¿Qué hacer? Ah, desgraciadamente Hombres humanos Hay hermanos Muchísimo que hacer Dios mío Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando el ser Que vivo Me pesa haber tomado De tu pan Pero este pobre barro Pensativo No es costra Fermentada En tu costado Tú no tienes Marías Que se van Dios mío Si tú hubieras sido Hombre Hoy supieras Ser Dios Pero tú Que estuviste Siempre bien No sientes Nada De tu creación Y el hombre Si te sufre El Dios Es él Hoy Que en mis ojos Brujos Hay candelas Como en un condenado Dios mío Prenderás Todas tus velas Y jugaremos Con el viejo dado Tal vez Oh jugador Al dar la suerte Del universo todo Surgirán Las ojeras De la muerte Como dos haces Fúnebres Del oro Dios mío Y esta noche Sorda Oscura Ya no podrás jugar Porque la tierra Es hondado Roído Y arredondo A fuerzas De rodar A la aventura Que no puede parar Sino en un hueco En un hueco De inmensa Sepultura Dios mío Estoy llorando El ser Que vivo De la muerte Y arredondo No, no, no No, no, no